Bueno, pues vamos a despedirnos con una noticia sobre deportes, pero vinculada, indudablemente, también a la guerra multifacética y guerra no convencional contra Cuba en todos los órdenes. Bueno, ¿qué puede tener que ver el señor Yotuel Romero con el béisbol cubano? Bueno, pues tiene que ver, tiene que ver. Porque le vamos a leer una noticia que ha aparecido en Cuba Información. Este es el titular que ha puesto Cuba Información, pero la noticia aparece en otros medios cubanos, porque al resto parece ser que esto no le interesa. El Ministerio de Deportes de Colombia, es decir, el gobierno de Colombia, denuncia un intento de usurpación de la Federación Cubana de Béisbol y recuerda que el evento de Barranquilla es privado y no oficial. Les explicamos. Como estos señores de patria y vida y la contrarrevolución en general tienen manga ancha para hacer lo que quieren, un poco al estilo de Juan Guaidó en Venezuela, ¿no? Se sienten crecidos con un país que tiene muchas dificultades económicas y donde hay gente, pues desgraciadamente, al que le calientan el oído para escapar muchas veces de sus dificultades y para echarle la culpa a quien tiene más cerca, en su caso el gobierno cubano. Bueno, pues esta gente ahora en el béisbol no solamente no reconoce que existe una federación cubana de béisbol y un equipo de béisbol oficial, sino que ha montado su propia federación totalmente ridícula y totalmente fuera de la oficialidad y totalmente ilegítima. Y ha llegado a un acuerdo esta federación ilegítima, un equipo de béisbol, una selección de algunos jugadores cubanos que juegan en las ligas de Estados Unidos y que se han prestado para este juego y las han inscrito en un evento privado en Barranquilla, Colombia, tratando de representar a Cuba. Por supuesto, la Federación Cubana de Béisbol ha dicho que en Anay, que los únicos que pueden representar a Cuba es la federación, como en todos los países del mundo, la federación del país. Bueno, pues finalmente ha tenido que salir con un comunicado el Ministerio de Deportes de Cuba y el Comité Olímpico de Cuba, no, de Colombia, y el Comité Olímpico de Colombia, aclarando las cosas. Y dice, la serie intercontinental de béisbol profesional, así es, ese es el nombre del evento, organizada en la ciudad de Barranquilla, Colombia, desde el 26 de enero por un llamado Team Rentería USA, es un evento de carácter privado. No es organizado por la Federación Colombiana de Béisbol, ni está en el calendario de la Confederación Mundial de Béisbol, única organización avalada por el Comité Olímpico Internacional. Se nos presentó, y aclara también, que hubo una petición por parte de esta empresa, de este Team Rentería USA, una propuesta para que el Estado colombiano financiara parte del evento, la cual no fue viabilizada. Les dijeron que no. El Ministerio de Deportes de Colombia rechaza las acciones y manifestaciones de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, que es este equipo, que además, ya sabes que le han puesto el sobrenombre de Patria y Vida. Sí, sí, sí. Increíble. Y que está, y que está, detrás de esto está el yo-tá-yo-tú-el-romero, que se mete en acciones absolutamente ilegítimas, ilegales, como esta. Que pretende utilizar la representación y símbolos patrios de la República de Cuba. Esta expresión, por cierto, no es del gobierno cubano, es del gobierno de Colombia. El gobierno colombiano y el Comité Olímpico colombiano reconocen de manera exclusiva y legítima, como no puede ser de otra manera, a la Federación Cubana de Béisbol y Softball, únicos representantes del béisbol de Cuba. Bueno, aquí vemos también otra payasada y otro servilismo de esta gente que se formaron en Cuba, que desarrollaron todo su potencial en la Revolución Cubana. Bueno, varios de ellos están jugando en las grandes ligas, en los equipos que, digamos, son punteros en el béisbol profesional a nivel mundial. Hay que reconocer que allí se juega el mejor béisbol del mundo, no lo vamos a negar. Pero esta gente, algunos de estos peloteros, sirven a esos intereses. Hablan de jugar para los cubanos libres, o sea, participar en un evento internacional. Increíble. Un evento internacional privado, privado, en el cual la Federación, el Comité Olímpico colombiano, la Federación del Béisbol colombiana, pues no reconoce, no reconoce a estos jugadores que han formado, están intentando formar un equipo, ahora empezaron a entrenar hace tres o cuatro días, un equipo para participar en ese evento que tiene un evento privado del béisbol, que está fuera de, digamos, del organigrama de las competiciones internacionales de este deporte. Y ya avisó el Comité Olímpico colombiano, la Federación del Béisbol, que no hay presupuesto, ellos no han dedicado ningún presupuesto, no hay, o sea, no es nada oficial, es algo que han montado ahí, por cierto, que lo han hecho. Una empresa. Una empresa. Y que reconoce, efectivamente, que es lo que tiene que hacer, no es algo reconocer a la Federación Cubana del Béisbol, que desde el primer momento, pues no, no se, dijo que no, dijo que no, porque además es una usurpación. Tú quieres llevar. Es una vergüenza. Es una vergüenza, el nombre de Cuba, cuando la mayoría de esos jugadores abandonaron selecciones de Cuba en competiciones internacionales. Para ganar más dinero. Para ganar más dinero. Es decir, han montado un show. Político. Un show político, precisamente cuando algunos de ellos, yo lo he escuchado, y tú también lo habrás escuchado, José, que dice que no, no, cuando empezaron a ponerse los, digamos, los cimientos de este esperpento y de este, de esta payasada, dijeron, no, no, si nosotros no, nosotros no nos interesa la política, lo de nosotros no es político, lo de nosotros es jugar pelota en el terreno, así, verá, jugador pelota en el terreno, nosotros está de política, no que no sabemos de política. Sin embargo, esto es un montado, un pretendido montar, un show político, ya incluso la agrega de Patria y Vida. Pero ¿cuánto me das? ¿Cuánto me das? No es político, pero ¿cuánto me das? Sí, pero no hay dinero. Ahora dicen... Y me ofrezco para que tú me utilices políticamente. Y entonces ellos hablan de crear una selección que no tenga que ver con el régimen, como dicen ellos. ¡Qué vergüenza! No, no, una vergüenza total. El régimen, ese régimen, o sea, la revolución que hizo posible que tú fueras un atleta y que fuera, y que por lo menos no comieras hierba. Y que además ahora, y que además ahora, desde hace ya años, está dispuesta a llegar a un acuerdo con las grandes ligas de Estados Unidos, y ya llegó a un acuerdo, pero el gobierno de Estados Unidos hizo así. No se puede llegar a ningún acuerdo. Claro. Entonces los béisboleros cubanos, para jugar en Estados Unidos, tienen que hacer estas cositas. Tienen que romper con su federación, romper con su país, no pagar impuestos en su país, irse ilegalmente de Cuba, para que al final allí sean deportistas libres. Sí, sí, hablan de libertad, van a jugar para los cubanos libres, pero esta gente, mentes colonizadas, sin más. Mentes colonizadas por, y además la incultura. Es más fácil colonizar una mente cuando está provisto de incultura, de incultura y también de odio, de fanatismo. Toda esta gente que sí que fueron buenas, incluso hay figuras que fueron muy destacadas en el béisbol cubano y muy queridas por la afición. Pues bueno, ahora están en esta, ya no es que quieran desarrollar, como decían, probarse, probar su talento en ese mejor béisbol del mundo, sino también entran en el campo de la politiquería, de estos shows, porque ir a jugar un torneo con Patri y Vida, en la camiseta Patri y Vida, ¿qué cosa es? Cuando sabe que eso representa precisamente a lo peor, a los apátridas, a los que sirven a los intereses, Bill 20, a los intereses de Estados Unidos, de las políticas criminales de los Estados Unidos contra el país que le vio nacer. Entonces, se prestan para eso. Y si detrás está este Jotuer, que es de lo más analfabeto y lo más estúpido que se pueda escuchar, Otaola es el, digamos, el jefe de la estupidez. El top. El top. Bueno, pues bueno, se han dado con un muro contra la pared, porque se veía venir. José, yo pensaba que algo de esto iba a ocurrir, porque no es legal, no es legal. Entonces, están usurpando. Usted no puede crear paralelamente, incluso sin reconocimiento de ninguna de las organizaciones, ni siquiera la Federación Mundial de Béisbol, no reconoce eso. De hecho, ellos intentaron participar en el cuarto clásico mundial, y dijeron que no, es la selección cubana. Ellos dicen no, porque es de régimen. Por esa regla de tres, habría dos selecciones en cada país. Claro. Todo bien lógico. Bueno, pues nos despedimos diciendo, diciendo que somos perfectamente conscientes del momento que está pasando el pueblo cubano, que enviamos toda nuestra enorme solidaridad, que colaboramos en la difusión de las acciones y actividades del Movimiento de Solidaridad con Cuba, del Movimiento de Asociaciones de la Emigración Cubana Patriótica, en sus envíos de donaciones, en su apoyo a los proyectos, a la cooperación, a todo tipo de ayudas al pueblo cubano, y que ahí nos mantendremos siempre con la información directa de lo que está ocurriendo en Cuba, de la situación grave a nivel económico. Se están tratando de tomar medidas, pero es muy complicado en un escenario de guerra recrudecida, de guerra económica. En todo caso, pues muchísimo ánimo y mucha solidaridad. Solidaridad con el pueblo cubano, con la revolución que jamás le defraudaremos. Hasta el próximo batazo. Hasta el próximo.